¡Suscríbete! Porque si no, valemos queso A ver, vamos a girar por aquí Creo que están de este lado, eh ¡Uy, qué buena! Nos alcanzamos a agarrar ¡Nice! Los agarramos por la espalda, bien espalderos, pero bueno Estuvo muy bien Ahora supongo que procederemos a comprarnos esto Y vamos a comprarnos ya el muro Y esto nos alcanza para esto y esto Y vámonos ahora sí Para la siguiente ronda Bueno, quería decirles qué tal Si les gustan estos videojuegos Están chidos, pero la verdad es que el valor no es uno de los juegos que no Yo siento que está un poquito difícil Porque tienes que tener buena puntería Tienes que tener buen macro en el juego Y así, son cosas que yo no sé Soy nuevecito en esto, pues Y yo siento que, a ver Concentración, por favor Están de este lado ahora, eh Hay que esperarlas por aquí Por si vienen Están de este lado Ya los escuchamos Creo que están acá Ay, no puede ser No le di nada Está enfrente de ti Atravesando Bueno Un enemigo sigue en pie La verdad es que lo hicimos muy mal Porque no supimos qué hacernos Nos paniqueamos bien machín Pero bueno Esperamos que ellos puedan ganar Y al final de cuentas Cuidado, puede estar en puerta Ahí está, mira, ahí está Ahí está Uy Lo mata, lo mata, lo mata A fuerzas Qué buena Bueno Pues estábamos dos rondas ganadas Pero Aquí La estamos haciendo Nomás hay que ponerle las pilas Porque si no nos van a ganar Y nos van a Hacer la follación bien duro Ahora otra vez Compramos un escudito Compramos esto Compramos un muro Y vamos para acá Otra vez Yo digo que voy a poner el muro De este lado Y ya nos echamos a correr Si escuchamos algo Pues ya Vemos qué onda Voy a poner el muro acá Y me voy a echar a correr Hacia los aliados A escuchar O a tratar de escuchar A ver hacia dónde van los demás Esperamos ¡Juntos! Ven acá creo Por eso vamos por acá Ya los vieron de este lado Así que vamos a ir para allá Corriendo, corriendo, corriendo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Voy por atrás Van a entrar por la puerta De la que gira Ahí está Bueno Bueno, los matamos Vamos empezando bien Empecemos con el P derecho Así que todo bien A ver, ¿alguien me quiere comprar? No, no tienen dinero A verlo así Yo van a querer ir a otro site Porque saben lo que no nos funciona acá Yo creo que sí, ¿eh? Me acuerdo en lo que dice ese chaval Pero no vamos a seguir poniendo el muro aquí Porque si funciona Aquí lo vamos a seguir poniendo Entonces lo ponemos aquí Escuchamos y nos echamos a correr De cualquier cosa Yo no sé jugar otro champ Porque no se me da Así que mejor uno De que Corri que ayude Al que mejor tenga Al que mejor le vaya bien Está chido Escuchamos que ahora sí Están de este lado Así que nosotros vamos para allá ¿Vamos para allá? Ah, mi mente Moriste Cuidado y alguno rota Ahí están, ahí están, ahí están Ah, no puede ser Nos ofuscaron Creo que sí se dice A ver, men ¿Te curo? ¿Cómo se cura? ¿Cómo se cura? No, no puedo curarlo Nos esperamos por aquí No sé si vayan a rotar La verdad Están yendo a B Sí, sí, sí Ve, 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 ve No los veo, no los veo Aquí está Nice Matamos a otro Y esperamos a ver Si está la otra Buena, chicos Estamos jugando muy bien Ahí está, perro Mira Esta Esta arma Yo no tengo dinero Para comprar skins Así que pues mejor Me voy a quedar con esta Vamos a seguir poniendo El muro donde siempre ¿Por qué? Porque si funciona No lo movemos What the fuck ¿Qué pasó? Más rápido, ¿no? Bueno, GG Chamaco Más rápido, ¿no? Puedo haber Me Yo no tengo ¿Por qué? Me Más rápido, ¿no? Más rápido, ¿no? Bien Me 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 Mi Me 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 Me